Y ahora les cuento que Cuenca Rogging Town fue todo un éxito en el teatro Casa de la Cultura. Las bandas The Boss Lovers y The Chili Poppers deleitaron a los asistentes con un tributo a las dos mejores bandas del mundo, Nirvana y Red Hot Chili Peppers. Cuenca vivió el mejor concierto de rock en tributo a las dos mejores bandas del mundo. Desde España llegaron a la Atenas del Ecuador The Boss Lovers con los mejores éxitos de Nirvana. Un concierto propio de los 90 en el que vamos a recrear y atraer la energía que se respiraba en esos momentos tan míticos, trayendo un poco esa energía, esa pasión, ese sudor y esa comunicación, esperemos, con el público. Y desde Estados Unidos de Chili Poppers, el tributo número uno de los legendarios Red Hot Chili Peppers. Super show, un recorrido por toda la discografía de Red Hot Chili Peppers de todas sus épocas, un show bastante largo. Que lo hemos preparado ya hace muchísimo tiempo. Y bueno, que Cuenca lo disfruten, ¿no? Este show es para ustedes. Varios fanáticos de la buena música disfrutaron de una noche llena de energía. Y es que realmente este concierto les permitió a los asistentes sentirse más cerca de estas dos famosas bandas. Me pasé genial, desde el Buzz Lightyear hasta los Chili Poppers fue muy genial, o sea, fue una sensación muy increíble, la verdad. Lo más cercano que pude haber estado de Nirvana, de los Reyes de Chili Peppers, aunque me quiero ir al concierto de los Red Huts ahora que vienen a Sudamérica, pero esto estuvo muy bien, se vio increíble y sé que esto va a dar claro. Estos eventos deberían hacerse muy seguido, muy seguido, muy seguido. Es una sensación increíble pasar con los amigos aquí. Escuchemos la música que nos gusta. Saltando y coreando sus canciones, personas de distintas ciudades del país agradecieron porque ahora tienen un excelente recuerdo de Cuenca, la ciudad del rock. Telerama Conecta Contigo.